Más que todo cuando me siento Pues si, no, no, no Y altura máxima, ¿no? Just put this eye in Hola Oh, ya vas a hallar Estados Unidos Ay, me caí Ya subo Bueno, si esto se pegara Si Ah, ese era rimelo A vos se los pirateaban A mí, no Oh, esa fue buena No me digas que no 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. 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 No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Uy! ¡A un lado! ¡A abajo! ¡A un lado! ¿Sí? ¡Wow! Pero, ¿sabes? Te escucho como re bien Sí, pues te escucho re bien, ¿no? Te escucho como así ¡Oh! 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 ¡Es que! ¡Es que ni yo sé! ¡Sí! No sé si me vi, estoy dead ¡Ay! ¡No le salió porrata! ¡Oh! ¡Yo no sé cómo salís por ahí! ¡Yo te conozco papi! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Es que! ¡Mmm! Para, ¿hemos construido tanto niño? Ya, mírame ¡No! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Para! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Dem! ¿Cómo? Bueno, dale Se ha roto ¡Para! ¡Para! ¡Está escuchando música! ¡Cómo no se te va a laggear! ¡Para! Bueno, el mismo año nos hicimos, ¿no? ¡Para! 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 ¡Para!